Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Sosa y hoy estamos en un nuevo video súper interesante porque nos encontramos ni más ni menos que en el barrio de Parque Chas. Es tal igual como el Triángulo de las Bermudas, esconde mucho misterio, ya que acá los taxis se pierden, la gente también se pierden, las calles cruzan por sí mismas y las manzanas no tienen fin. En fin, parece una tontería, pero literalmente este barrio es así. Bueno, esto lo hacemos para que ustedes puedan conocer las leyendas y los mitos que hay en Buenos Aires. Así que nada, estamos muy contentos por este video. Cuento una historia que hace muchos años atrás unos investigadores europeos vinieron a este lugar a verificar si era cierto todo lo que pasaba en esta zona y se llevaron la sorpresa de que terminaron 3 kilómetros para otro lado. Nada que ver de donde tenían que llegar. Si bien ahora estamos en el centro de lo que sería el Parque Chas y está acá todo este lugar hermoso con esta fuente, lo que es el mito, lo que es, o sea, lo misterioso es cuando querés dar una vuelta a la manzana. Porque ahora para llegar a este lugar sí, seguimos en una calle recta y llegamos. Pero cuando querés entrar y recorrer las calles, las arterias, cada avenida, ahí te empezás a perder. Ahí se hace el problema. Entonces hoy vamos a estar acá, vamos a buscar entrevistas, vamos a hablar con algunos vecinos, vamos a ver qué nos dicen, gente. Así que nada, acompáñenme en este video, súper interesante. Taxistas que se pierden, calles circulares que hacen esquina con sí mismas, historias entrañables. Estas son apenas algunos de los encantos que ofrece Parque Chas. Pequeño barrio vecino a Villa Urquiza que fue diseñado a semejanza de una telaraña. Sus historias, sus personajes y sus anécdotas son unas notas para coleccionar. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires en su página oficial remarcó que queda determinadamente prohibido dirigirse a la manzana de las calles Berna, Marsella y La Haya y Ginebra. Si alguien se animara a dar la vuelta completa, aparecerá en cualquier otro lugar del barrio Parque Chas menos en el que debería. Cuenta la historia que en 1957 un grupo de exploradores franceses aceptaron el desafío y luego de intentarlo aparecieron en Villa Urquiza, un barrio ubicado a 3 kilómetros. Otra vez, unos urbanistas catalanes formaron dos equipos y caminaron en dirección opuesta con la idea de que se encontraran en la mitad. Y no fue así. Después de un largo minuto, uno de los grupos apareció caminando detrás del otro. La leyenda nació en un cuento del escritor Alejandro Dolina, quien habla de este barrio característico por su difícil trazado de calles circulares y concluye diciendo que en realidad conviene no acercarse a Parque Chas. Bueno gente, para que tengan un poco de idea vamos a ver cómo es esto que desde el cielo se ve literalmente como una tela araña. Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis calles que hacen conexión con lo que sería el centro del Parque Chas. Y desde ahí se expande como una tela araña que cada vez se va abriendo más y más. Bueno, ahora vamos a arrancar con esto que es un desafío para muchas personas que muchos no los pudieron lograr, muchos no lo pudieron hacer porque es que se pierde. Entonces te hago una curiosidad de saber ese mito, esa leyenda, si es verdad y por qué es verdad. Entonces vamos a tratar de hacer esto, mirá, ahora se me enfoco acá para que podamos ver. Está en Berlín al 4.300, 4.200. Entonces lo que vamos a hacer es caminar para allá. Vamos a hacer un poquito de fuego acá. Es caminar para allá y vamos a ver si es así como se dice. Bueno, ni bien hicimos media cuadra, habrá sido entre 20 y 30 metros y nos encontramos con este panorama. Tenemos una calle allá, otra calle allá y otra opción para allá. Ahora, en las calles convencionales o comunes como se conocen se divide por manzanas muy obvias, pero por lo que había leído e investigado, acá entraron muchísimas manzanas de lo común. Así que en teoría, por el Google Map de nuestro celular, tendríamos que seguir el camino allá. Y así que nada, vamos a estar recorriendo un poco y vamos a estar averiguando. Bueno gente, seguimos caminando y en teoría, esta manzana que tengo acá a mi lado derecho, esta manzana, esta calle ya tendría que haber terminado hace rato, pero sigue bordeando, sigue bordeando. Y la verdad no sé cuál será el fin. A mi izquierda, sí, puedo encontrar cada media cuadra o hasta una cuadra calles que van cortando, pero eso yo ya creo que me está abriendo mucho. Lo que ve Google Map, que tiene solamente las calles como principales y después, o sea, todos estos recortes que tienes pequeños ya no te aparecen en el mapa, lo que sería Google Map. Así que, nada, vamos a seguir bordeando porque supuestamente me tiene que llegar al final. Y es por eso que debe tener esa magia, ¿no? Que vos pensás que estás yendo por un lugar y terminás en otro que nada que ver. Así que voy a seguir caminando y les voy a seguir mostrando a ustedes. Bueno, ahora estamos acá y lo que terminó siendo esa calle que era todo así en forma de un círculo, nos terminó dejando una plaza. Esta es la tercera plaza que veo acá en lo que sería el barrio Parque Chas. Y la verdad, parece, o sea, tengo el presentimiento que nos estamos abriendo más de lo que pareciera al dar esa vuelta que teníamos que dar esa manzana. Así que, nada, vamos a ir caminando y vamos a ver si terminamos o si terminamos. Igual les vamos a mostrar lo único que es que no me quiero perder, quiero llegar a mi casa bien. Traté de seguir sigilosamente lo que es el mapa y terminé saliendo a lo que es una avenida. Nada que ver, gente, pero nada, pero nada que ver. Bueno, ahora vamos a ir caminando luego para allá. En teoría tenemos que volver a meternos afuera del barrio porque parece que la avenida constituyente es la avenida que, o sea, son las calles final con las que terminaría el barrio. Así que estamos volviendo de nuevo a entrar. Parece, no sé, hasta podría decir, parece un poco estúpido, pero... es real, che, te perdés, real. Hay muchísimas manzanas y uno no se puede guiar. Bien, por ejemplo, acá tenés una salida para allá, otra salida para allá y para allá tenés otras calles. y ahora vamos a grabar un poquito ahí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Conocían el parque Chas? ¿Conocían algo de la historia de este laberinto? Está hecho a la imagen y semejanza de una telaraña vista desde arriba. Impresionante. Bueno, ahora quería mostrarle esto. Tenemos una calle para allá. Bueno, gente, seguimos caminando, la verdad, ya quedé, es auto, porque... Fuimos a la avenida, nos volvimos a meter a lo que es el barrio y nada, la verdad, en serio nos perdimos, yo estoy cansado. Estamos caminando hace cuánto, más o menos media hora seguro, dando vuelta de acá para allá, parecemos boludos. Encima volvimos a ver algunas caras, ¿viste? Y la gente decía, pásate, mira, porque parece que se da cuenta que estás perdido, ¿viste? Y encima le preguntás y muchos son forras, la verdad. No sé si será la pinta, no sé si será color de piel, no sé, pero... Menos cinco en ese. Ahora, no sé si será allá. Esa es una plaza, creo, de las que vimos, porque al parecer es un barrio pequeño, pero ya nos encontramos como tres plazas. Así que, en teoría, quiero pensar que ya acá estamos cerca de una plaza que ya vinimos antes. Así a simple vista no es la plaza que yo había visto, pero capaz lo estamos viendo desde otro punto de vista. Y estamos en la parte de atrás, pero nada, en sí te perdés acá. Hay muchas manzanas, todas pequeñas y se cruzan todas arriba del otro. Así que nada, en teoría... Bueno, gente, por fin, por fin, por fin llegamos acá. Encima ni llegamos todavía. Mirá, a mi derecha, ha sido un foco a la derecha. Tenemos lo que sería el centro de nuevo. La verdad, vinimos acá haciéndonos lo canchero, que nos vamos a ir por Google Maps, que vamos a dar vuelta, que nos vamos a fijar. Y la verdad, solamente tiene algunas calles, algunas arterias, y nos terminamos perdiendo mal. Así que nada, esto parece a la película de esa bruja de Blade, no sé qué, que es un grupo de pies que va por allá, y después presiente que pasó por acá, pero nunca llega al final y nunca llega al destino. Y es así, son un conjunto de manzanas, manzanas acá por allá que se cruzan. A veces podés ver allá la calle y no tiene, hay casas, o ves para allá y giran. Y nada, la verdad es muy interesante, es muy interesante. Y también es muy notorio, digamos, las personas de este lugar, ya que estuvimos pidiendo, sin exagerar, acá está mi compañero Agustín, más o menos a cinco personas amablemente, si nos podían regalar algunas palabras para el video, como para completarlo, para concretar más, con un testimonio de algún vecino acá. Y la verdad, no fueron muy amables. Me dijeron, no, no, está bien, no, deja, no, me da vergüenza, ¿viste? Bueno, se entiende en algunos casos, ¿viste? En otro, no tanto. Así que, nada, gente, en lo mítico, en lo legendario, en lo misterioso, le pongo un 10. Y después, en lo vecinal, lamentablemente, a mi punto de vista, y más o menos, ¿viste? Porque muchas veces podemos hacer una nota y no necesariamente salís en la pantalla, ¿viste? Pero, bueno, tampoco me voy a estar poniendo a especificar, a decirle, no, mirá, no vas a salir, ni esto, ni aquello, ¿viste? Así que, nada, gente, tratamos de buscar por nuestros propios medios, tratamos de caminar por estos lugares que no conocíamos, tratamos de que ustedes puedan conocer un poco de este misterioso barrio que cuenta y tiene muchas, muchas, pero muchas anécdotas. Así que, gente linda, gente hermosa, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Fue así como un poco improvisado. Vinimos también con la mentalidad de poder entrevistar a alguien, ¿no? Vinimos con esa mentalidad, bueno, no se pudo. Está bien, no importa, no nos vamos a quedar con las ganas, digamos, ¿no? Tratamos de mostrarle, de decirle... Y, nada, gente, espero que les haya gustado el video. Dale un tremendo like, comentá si sabías la historia, si conocías un poquito de esto y nos vemos en un próximo video. Saludos.